La Rumba Disco Club 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 ¡Impresionante! ¡Tiene articulaciones de chicle! ¡Bueno, excelente acción! Se acaba un segundo asalto, buenísimo. La verdad, muchísimas emociones al límite. Llegó Henry Calvo, al límite. Impresionante, un segundo round, donde vimos un Fernando Moya distinto y es muy probable, siguiendo las indicaciones de Susensei Cine Machado. Muy valiente de parte de Calvo, muy valiente la acción que realizó de tolerar el dolor que genera el Yuji Gatame, el arma, la llave de brazo, como se le llama en las diferentes... ¿Acaso a la repetición? ¿Para qué ven ustedes cómo...? Muy bien aplicada por parte de Fernando Moya. Muy, muy bien aplicada, muy técnica. ¡Ahí está! Sin embargo, ves, Gerardo, le falla un poco la posición del dedo gordo. Sí, la posición del dedo gordo, las piernas muy abiertas. Muy estiradas, muy abiertas. Exactamente. Y eso le da favor a... Le da favor a Calvo. A Calvo para sostener la técnica, ¿verdad? de Fernando Moya. Sin embargo, hay que tener mucho valor para decirlo, que la gente lo entienda, de tolerar el dolor que está soportando en ese momento sobre la articulación del codo. Ahí se ve muy extendido el codo, de hecho. Tiene que ser muy flexible, Calvo. Sí. Definitivamente bueno. Y veanle la cara a Moya, ¿verdad? La explosión de Moya. Estaba... Estaba haciendo mucha fuerza. Con toda la fuerza. Con toda la fuerza. Estaba metiendo toda la fuerza. Inicio del tercer round y de nuevo, ojo ahí, rodilla y lleva al suelo Calvo a Moya. Este ha sido un excelente combate de principio a fin. Vamos a ver este tercer round. Cualquiera de los dos puede ganar. Cualquiera de los dos puede ganar. En este momento, Henry se encuentra dentro de la guardia de Fernando Moya y lo está castigando. Y en este momento, lo que tiene que hacer Fernando es no darle la distancia a Henry para que no lo castigue, David. Sí, porque esa distancia de la que estás hablando es la que le permite desarrollar los golpes del ground and pound. Completamente. Que son los que lo van minando poco a poco. Y al fin y al cabo pueden hacer que acabe el combate. Muy bien esa pasada de piernas, pasada de guardia por parte de Calvo. Sigue golpeando, golpeando. La defensa de Fernando Moya no es activa. No es activa, sí. Es muy pasiva. Eso a nivel de jueces es muy importante también. Y también a nivel de Parra. Y acaba el combate. Sí. Se acabó. Me parece totalmente justo. El triunfo castigó demasiado a Henry. Y yo creo que es una decisión bastante buena la de Parra de parar inmediatamente la pelea. Señores, Henry Calvo. Henry Calvo, lo decimos a Inicio, lo hemos visto muy bien en combates anteriores. Hoy el primero lo dominó muy bien. Al final tuvo un susto en el segundo round. Sí, vio correr peligro su pelea cuando le logran estirar el brazo. Y su codo estaba sufriendo ahí por parte de Fernando Moya. Sin embargo en ese tercero sí logró nuevamente mostrar su superioridad. Y acaba entonces la pelea con este knockout. Técnico, vamos a escuchar la decisión final. Triunfo entonces para Tropa Elite. ¿Cómo viene gente siempre a apoyar a los amigos de Tropa Elite a estos comates? Escuchamos. El triunfo entonces como les decía por el knockout técnico para Henry Calvo. Tropa Elite la gente de Cartago se lleva la victoria. Qué buenas presentaciones ha hecho Tropa Elite en estos eventos que les hemos llevado. Diana Vega conversa con Henry Calvo adelante. Gracias Alex. Estamos con el ganador de la segunda pelea de esta velada. Pues una pelea bastante emocionante desde el primer momento. El primer round pues estuvo bastante complicado para los dos. Sí, fue la pelea dura. Por dicha gracias a mi entrenador, a mis compañeros de la academia, a mi familia y también a mi hermano que me ha apoyado mucho en esto. Se lo quiero agradecer a todos ellos. También a Mauro Sergio y a Ricardín que me apoyan a mí. ¿Se aplica una llave de brazo que también prácticamente se estaba ya prácticamente perdiendo la pelea? Sí, por un momento sentí que me iba a pegar el ámbar, pero por dicha lo defendí bien y no me lo pudo aplicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!